Efectivamente, tal y como anunciabas, la información que les voy a contar ahora también involucra a Reino Unido en este caso con su enfrentamiento con Rusia a través de un acuerdo firmado entre Ucrania y Reino Unido. Como les decía, Ucrania estará obligada a responder en tan solo 24 horas a un ataque contra el Reino Unido y a defenderlo bajo el acuerdo de cooperación de seguridad entre los dos países firmado durante la visita a Kiev del primer ministro británico Rishi Sunak, según comunicó su homólogo ucraniano Denis Shimgal. No solo el Reino Unido debe reaccionar en 24 horas si hay una agresión contra Ucrania. Ucrania defenderá también a su aliado y socio reaccionando en 24 horas de una forma u otra para apoyar a Reino Unido en caso de que Rusia, como les decía, quiera atacar a nuestro amigo socio y aliado. Estas fueron las declaraciones de Shimgal que lo ven en las pantallas junto a Ablodomir Zelensky. El primer ministro ucraniano señaló también que el acuerdo prevé garantías máximas específicas, mutuas y bilaterales que permanecerán en vigor hasta que Ucrania ingrese en la OTAN, porque después se convertirán en las garantías de seguridad de la alianza. Shimgal calificó el acuerdo de justo bilateral y de asociación y destacó que su firma en un momento era un momento histórico para Ucrania. El funcionario ucraniano aseguró también que se firmarán tratados bilaterales similares con otros países de Occidente e indicó que Ucrania ya está negociando con algunos miembros de la OTAN y países del G7. ¡Suscríbete al canal!